Bueno, vamos a completar esta misión... Dios, quería el adicional... Quería el adicional... Pero no nos pica... Para que se nos pierda con nuestras patasas... Vuelven a remates de combate... Vuelven a remates de combate... chacidosos, meto los caragol un abrazador Tanto por ahí, dos, uff, un chuch, pocas ganas del chuch, pocas ganas del chuch. Esta se cae a pedazos, le dan más materiales desde dentro de un chuch. Te he visto romper esa herramienta, muy gracioso, como cuando te rompa los brazos. Bueno, no es que bella cara, tú me ganas. Bueno... Muchas gracias, montará. Oh, tiene que ver. No, 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 no. Allí, el tarco. Inmovilizando. Paz. ¿Esto es? ¿Pero por ahí? Venga gusano. A lo mejor, no me convenía. Tienes que usar colirio, chaval. Te mataré yo mismo. Está bien. Venga ya. Se está más muerto que vivo. Ahora sí que no, eh. Prueba el acero. Morirás, Tarko. Más quisieras. Más quisieras. Vamos. Ahí hay muchos. Nosotros no me van. A mí no me dan miedo los Karagors. La próxima vez que veo a uno, aprenderé a montarlo. No. 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 Qué poco me llama. Luchad bien y tendréis carne fresca para celebrarlo cuando regreséis al campamento. Hay una y arriba. No. Venga, yo estoy. No. 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 Tanto dolor. Por una pala rota. Creía saberlo, que era la crueldad, hasta que llegaron los Uruks. Vale, y aquí tenemos... Me imagino que será el de misión, nuestro esclavo. No, estarás... Bueno... Ahora me quedan más... Ahora me quedan... Me mejoras... No tenemos ninguna más en la espada... De hecho, podemos estos dos. Ahora estoy en un plan. Vale... Pues... No voy con nada. Así que... Así que ahora podemos armas... Vamos a bajar... Viaje... Le podemos meter... No. 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 Vale, lo sigo. Bueno, venga, vamos a intentar esto, ya, ahora sí, para terminar del todo, porque... Si sale mal, pues ya la atajamos, ahora vuelve. No, quiero matar. Vale. ¿Ven a ir a pillar raíces, bro? Sí. Pues hay una ahí adelante. Y se hacen llamar captados a su ciudad, pero si apenas pueden averiguar lo que hay de que hay. Vale. Falta solo una raíz. Esas cosas que brillan. Ahí va a caer el derro. Mira. Chucho. Odio los chuchos. Ahí está la super parranda, muy bien. No estoy, no estoy. Se murieron de un ataque de Rift, claramente además. Vale. Tú eres Hallhawk. Ocho, me falta bastante niveles. Lo habré imaginado. Sí, claramente. Bueno, hay alguno por aquí. Ah, vale, que funciona como misión. Vale, venga. Venga, ¿qué puede pasar? Que me muera. Venga, venga. No, no, no. ¿Qué es eso? Pigu y a Isga? Y yo cómo voy a saberlo? ¡Está ahí arriba! ¡Fuerza! ¡No estoy solo, idiota! ¡Vamos, saluda a mis amigos! Meten en bocas chochos todo va bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Te despellejaré como un caragón empado! ¡Vale! No me acordaba de ellos. ¡Ay! No he cansado de la racha. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué dices? Hay más de uno ¡Venga ya! ¿Estáis locos? ¿Pero por qué te activas? ¡Ah, mierda! ¿Por qué hay uno ahí? ¡Mierda! ¡Qué fiesta! ¡Mierda! ¡Allá voy! ¡Allá voy! No tan rápido ¡Ah! Es que hay que mantenerlo ¡Joder! Si esto ya me lo explicaste No es que falle a posta ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Rudeadlo! ¡Eso! Enseñame los papillos, káranos. Ahí están listas. Pero que no hay. Bueno, el Chuxo aún me está ayudando bastante. Chacho, ¿dónde vas? No, 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 no. No huyas, maldito. Dios, me va a liar, ¿eh? ¿Cómo corre tanto? No, 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 no. No, 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 no. Esto no me gusta ¿Qué? ¿En serio? ¡Aquí! Voy a acabar contigo ¡Aquí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Aquí! ¡Aquí! Venga, hasta morir. Vale, vale, ya. ¿Qué tienes para mí? Vale. Dios. ¿Aquí solo hay hasta...? No. No me da ninguna pena, merecía morir. ¿Está bien empleado por Sender? ¡No! El jefe más fácil de la historia. No, mira, no vas a encender nada. No. No. ¿Alguien es saltadillas por ahí? ¿Qué tienes en la frente? No. 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 Vaya, que cómodo A ver si está muy bien lo de Matarur sin parar, pero... Vaya es donde palme antes... Esto tampoco lo conseguí... ¡Ah! ¡Ah, mira, que bien! Y es que además la forja esta no la había activado. Bueno, bueno, eso cambia las cosas. ¡Vuelve a los humanos! ¡Sigue con la guardia! ¡Podría volver! Un Graf se ha escapado y ahora alguien tiene que ir a por él. ¡Espera! ¡Vuelo algo! ¡Este Uruk ha sido asesinado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hasta recupera así la puntería de él! ¡Suscríbete al canal! Vale, luego la torre y el ator sin todas las cosas. El ator sin todas las cosas. Mucha posibilidad. Los ghouls maletín tienen rosas famélicos que hubieran recibido parizas durante una semana. Para luego morir y salir arrastrándose de la torre. Me voy a contar una cosa. ¿Vas a decir algo que no sepa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Muy bien. Ay, que me hagas de placer. Corre Forest. Corre Forest. El esclavista. El esclavista. No, no, no. No, no. No, no. Unos... Una fortaleza de mi casa, hecha con sillares de memoria. Bueno, pues este es un buen mundo para dejar. ¿Cuánto pedimos para? ¿De qué puedo entrar? Vale. A ver, se ve que tenían... Listo. Y ya está aquí por ahí. Listo. 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 Listo.